Hola amigos, bueno aquí acabamos de sufrir un pequeño accidente por no pegarle a otro carro Le pegamos en el costado con la llanta, aquí este, se bajó la señora, el jefe nos insultó Bueno, si se dan cuenta le moví el este, ahí está el video ¡Me quieren secuestrar! ¡Me quieren secuestrar! Ahí está, usted ya lo está viendo Las placas son 556ZX8XH Ya vieron a la señora que está gritando que la queremos secuestrar O sea, nos quiere secuestrar Aquí el señor, el señor, acá traemos víveres, estamos apoyando para San Gregorio Traemos víveres, si se dan cuenta traemos sillas Nos retiraron de acá atrás la maleta, nos jalaron un teléfono celular y nos jalaron nuestro tablero Ahí está la mochila, la acaba de sacar de la... 55% De la cajuela Ahora son los secuestradores, se quieren voltear Secuestradores Ahora les tiene ustedes miedo, ¿verdad? No, señor Ustedes, amigos, ya vieron, ahí tiene el golpe, no tenemos otra cosa que está diciendo aquí la señora que según los queremos secuestrar Ahí están los niños adentro Acaba de sacar el señor la maleta Aquí de la cajuela ¿Le vieron? Ustedes ya lo vieron, amigos Ustedes ya lo vieron, amigos